Muy buenas tardes, habla Leida Gutiérrez de Lérida, Tolima. Tengo una pregunta para hacerles referente a mi padre que tiene una discapacidad. En este momento está peleando por la pensión que no le han podido solucionar. Él tiene una discapacidad del 30% del cuerpo. Él trabajó ya 20 años en la empresa y esta es la hora que no le han solucionado nada para la incapacidad. La edad ya tiene la edad para la pensión, pero no nos han podido resolver nada. Muchas gracias por lo que me puedan colaborar. Bueno, ¿se acuerdan que hace ocho días doña Leida nos había hecho una consulta? No nos había arrojado muchos datos, pero no quisimos dejar la respuesta en el aire. En ese sentido, pues entonces, frente a la documentación que ya nos adjunta, nosotros hemos hecho nuestras propias indagaciones para que todos tengamos claridad frente a lo que se está exponiendo. Primero, ¿qué se entiende por el régimen pensional actual vigente? Porque hay muchos debates, que si es necesario subir la edad, que si los hombres y las mujeres se pueden pensionar a la misma edad, que si el régimen de pensión cubre X o Y determinado producto, que si se debe pagar o no salud y demás. Esos debates se encuentran actualmente en el Congreso, no están aprobados, no han surtido los diferentes procedimientos que tiene la Cámara. Y en ese sentido, pues no nos vamos a desgastar en eso porque sería objeto de otros análisis. Lo que nos interesa para doña Leida es que ella le quede claro cuál es el procedimiento que debe tomar para usted, para su familia y para sí mismo, de todos aquellos elementos que son necesarios a la hora de adquirir su pensión. Las mujeres deben pensionarse cuando adquieren los 57 años y los hombres 62. La primera pregunta que nos hace y que es interesante es, pero si yo todavía no he adquirido las semanas, ¿puedo seguir cotizando hasta adquirirlas? Siempre y cuando las mismas no superen los 70 años. A los 70 años, todo hombre o mujer debe pasar al retiro forzoso. Todo hombre y mujer debe pasar al retiro forzoso. Se supone que nadie más de por encima de los 70 ya debe estar en su casa descansando y dejar o renovar la nómina de la empresa. En ese sentido, si usted completa los 57 y no ha completado las semanas, puede seguir trabajando hasta que las complete si es que las mismas no superan los 70 años. Lo mismo pasaría en el caso de los hombres. En ese sentido, le recomendaría pues mirar la ley 100. Bueno, ¿cómo sacamos primero, que es lo que nos pregunta en su cuestionamiento, cómo sacamos nuestro orden pensional? Primero nos toca retrotraer el salario que hemos venido ganando en los últimos años, en los últimos 10 años o en su defecto lo que hemos ganado en toda nuestra vida productiva y traerlo al tiempo actual. No es lo mismo 2 millones de pesos hace 5 años que 2 millones de pesos hoy. Toca mirar si se ha incrementado o se ha evaluado el nivel de vida. Es decir, si hace 2 años yo tenía 2 millones de pesos y me alcanzaba para muchas cosas, mirar si ese mismo 2 millones de pesos alcanza para hoy. Casi que lo que uno podría suponer es que si miramos la relación de crecimiento del salario mínimo, ese mismo 2 millones de pesos significa que ha devaluado la moneda. O sea, hoy yo gano 2 millones de pesos, no podría comprar, no podría tener la misma actividad del mercado que la que tenía hace 2 años. En ese sentido, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es, pongo el periodo que quiero analizar y lo calculo con los datos que me da el DANE. Adquiero la información de la hoja oficial del DANE, miro cuál fue el nivel de inflación que ellos tenían en su momento y cuál es la inflación actual. Ya lo vamos a mirar en la fórmula. Y en ese sentido puedo calcular, retrotraer, si lo que yo ganaba en ese entonces, ¿cuánto significaría al tiempo presente? Si lo que yo ganaba en ese momento, representa lo que yo estoy ganando actualmente. Bien, esta es la fórmula, digamos, para que no nos vayamos a enredar en números, porque entiendo que de pronto doña Leida y de pronto otras personas, aquí es donde se presenta la dificultad, de pronto le recomendaría acercarse a una universidad que tenga servicio consultorio jurídico, un consultorio contable como lo tiene la San José, y preguntar que le hagan su ingreso base de liquidación, que le hagan su cálculo actorial y lo compare con lo que le está diciendo la empresa o el sistema de pensiones. Y ahí sí, usted entonces con esa información puede saber o calcular más o menos en cuánto le caería su monto pensional. ¿Qué significa esto? Este es el valor presente. Yo quiero traer lo que ganaba en ese entonces a lo que debo ganar ahorita. Y en esa medida, pues entonces, ¿cuál es el valor histórico que he venido trayendo? Yo año a año, si he trabajado en la misma compañía, que es la base de la pregunta, entonces he recibido el incremento que dice el Estado. Pero, si yo he cambiado de compañía, unas veces ganaba, otras veces ganaba más, otras veces ganaba menos, entonces me toca mirar cuál es su valor histórico. ¿Cuál ha sido el histórico? ¿Cuál es el valor que yo quiero calcular en ese momento? O sea, durante el 2016 yo tuve tres trabajos, entonces yo quiero saber cuál fue el mayor de los valores o cuál fue el menor. Entonces, calculo en relación al valor histórico. Digo entonces el IPC final, que es finalmente el año en que estoy analizando, en este caso sería el 2018, y el IPC inicial, que sería el año donde yo empecé a cotizar. Es decir, yo quiero analizar qué pasaría, cuánto era mi salario en el 2016, o cuánto era mi salario en el 2012, o cuánto era mi salario en el 2020, o cuánto es mi salario en el 2015, o cuánto... y retrotraerlo a la fecha actual. Es decir, cuánto debo estar ganando en comparación a ese entonces. Mis dos millones de pesos de hace cinco años no son mis dos millones de pesos actualmente. Tengo que mirar si efectivamente hubo un incremento o un decrecimiento de esa misma cantidad. Si yo estoy ganando los mismos dos millones de pesos, muy probablemente me he dado cuenta, sin necesidad de hacer este cálculo anterior, de que probablemente no puedo comprar las mismas cosas, ni puedo acceder a la misma cantidad del mercado. Obviamente me alcanza, pero no significa que esté en las mismas condiciones que estaba hace cuatro o cinco años. Entonces, ¿qué hago? Calculo el IPC final, o sea, el del 2018, con el IPC inicial, o sea, el año que quiero analizar, 2016, 2015, 2010, 2004, el que usted quiera analizar, ¿cierto? Y en eso, pues entonces, hallo cuánto significa eso en mi valor presente. Esa cantidad se la multiplico al histórico, o sea, cuánto ganaba en ese entonces, y ahí ya encuentro cuánto gano en el presente. Miremos un ejemplo un poco más práctico. Yo hace 10 años atrás ganaba dos millones de pesos. En enero del 2008 ganaba dos millones de pesos. Y supongamos, en este caso, es un ejemplo real, es lo que pasó conmigo, supongamos que durante todo ese tiempo gané los dos millones de pesos. Al 2018, ¿cierto? Quiero analizar cuánto significa. Yo lo hice aquí para facilitar la pregunta que Sumerse me hace. Lo hice al cálculo del 2016. ¿Qué encuentro? Que el IPC de entrada, ¿cierto? Es del 80,87%. Y el IPC de salida, o sea, el vigente, es de 113,98. Cuando hago la división, encuentro que el incremento ha sido del 1,41%. Eso se lo multiplico a los dos millones de pesos, y me da que si yo quisiera retrotraer lo que ganaba en el 2008 al 2016, tendría que ser 2 millones 820 mil. ¿Para qué me sirve eso? Porque en base a esa relación, entonces yo calculo. Si yo tuviera ya las 1,300 semanas que se me piden para la jubilación, entonces yo le calculo a eso el 65% para saber cuánto es mi base de liquidación. Yo parto de un supuesto. Tú solamente has liquidado las 1,300 semanas. De pronto, en el cálculo anterior que me envías, no me queda lo eficientemente claro, porque hay algunos años que no están referenciados. Vuelvo y soy claro con todos cuando me hacen la misma pregunta. No es verdad y no es cierto que porque yo trabajé de enero a diciembre, he trabajado el año completo. Las empresas no firmas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Firmas normalmente del 15, 20, 30 de enero hasta 15 o 20 de diciembre. Eso significa que por lo menos pasa un mes en donde no estás vinculado. En ese momento está cesante. Tienes que sacar de esa proporción ese mes. No es lo mismo. Y quiero ser claro. No es lo mismo que yo trabaje los 12 meses del año a que trabaje 11. Por eso, tal vez, encuentras la proporción que me haces en la pregunta. Yo he trabajado 25 años, pero cuando voy a mi cálculo anterior me dicen que he trabajado 17. ¿Dónde están las otras semanas? En el tiempo. Uno, que no cotizaste. Dos, en el tiempo que cotizaste como independiente. O tres, el tiempo que estuviste desvinculado en la empresa porque estabas como trabajador cesante. Ahí es donde se calcula realmente ese tiempo que no se te ha valorado. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Si yo he trabajado esas 1,300 semanas y ya las tengo cotizadas y ya sé que esa es mi base de liquidación, entonces, de los 2.850.000 le derivo el 65%. Y esa sería mi base de pensión o mi base de liquidación actual si quisiera mirarla en tiempo presente. Aquí tenemos la fórmula. Yo quiero mirar cuánto me corresponde, ojo la respuesta, cuánto me corresponde si he trabajado mayor cantidad de tiempo. Si yo he trabajado las 1,300 semanas que pide la norma, si yo he cotizado la base de liquidación apenas en lo mínimo, entonces diré que probablemente mi pensión va a quedar por el salario mínimo. ¿Por qué? Porque yo liquidé, yo pensioné, yo aporté durante toda mi vida productiva en base al mínimo. Entonces, ahorita no podría pedirle al Estado que me pensione en una mayor cantidad. Si yo, por el contrario, como pasa en mi caso, estoy liquidando, estoy aportando, estoy aportando bienes y servicios a margen superior. Es decir, una cosa es lo que el Estado me está pidiendo. Y otra cosa, yo hago aportes voluntarios, que entiendo que es la base real de la incomodidad. Yo hice unos aportes voluntarios, ellos hicieron unos aportes por ley, yo hice esos aportes, digamos, por mi cuenta propia, entonces yo tendría que tener una base de liquidación superior. Y en ese sentido, entonces aplico la fórmula. Yo no miro, ojo, yo calculo cuánto significa eso en salarios mínimos para mirar si se me aplica el 65 o otro porcentaje. Ya te diste cuenta de algo. Cuando yo gano más de un salario mínimo, esta proporción disminuye. El sistema está diseñado de esa forma. La fórmula está diseñada de esa forma. Entre más salario ganes, obviamente, vas a tener una mejor pensión, pero tu nivel de aporte de retribución va a ser menor. Aquí lo vemos claramente en el ejemplo. Supongamos que nosotros hemos venido ganando 2 millones 800 durante todo este tiempo. Y entonces quisiera hacer su aporte durante los 16 años de servicios y demás que actualmente llevo cotizados. Entonces, en ese sentido, decimos, yo, al momento de la pensión, espero estar de vengan un salario de 6 millones de pesos. Sin embargo, si lo calculo en la base de liquidación, es decir, mi salario mínimo, veo que son 4 veces el salario mínimo. Son 4 veces el salario mínimo. En consecuencia, cuando hago la resta, mi pensión no va a quedar al 65%, sino al 60%. 65,5% menos el 4,87% nos daría el 60%. Y en ese sentido, nuestra pensión quedaría en 3 millones 637 mil. Yo espero, al momento en que yo complete las 1.300 semanas, que me faltarían todavía 7 años, para ello estar de vengan 12 millones de pesos y mi pensión quedaría en 3 millones 637 mil. Le invito a todos a que hagamos lo siguiente ejercicio. Mire cómo sería su base de liquidación. Calculemos los mismos años, 2008, 2016. Y en base a eso, usted se puede hacer una proporción de cuánto está cotizando. Bien, aquí encontramos si la persona está ganando más del salario mínimo, si está ganando menos del salario mínimo. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Si en este momento tú estás ganando el salario mínimo, te va a quedar menos del mínimo, que es lo que tú acabas de ver acá. Pero la Corte dijo claramente, nadie en Colombia puede ganar menos de un salario mínimo. Por tanto, así, el cálculo pensional de por debajo del mínimo, asumimos que la pensión va a quedar en qué? En el salario mínimo. ¿Vale? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de la primera normatividad. Si yo estoy ganando un promedio de 6 millones de pesos y me va a quedar en 3.500 o en 3.600, como viste en el cálculo, ¿de dónde es qué está haciendo el Estado para compensar? Esta persona que debería tener una pensión de 616.000 pesos, ¿cierto? Le va a quedar en el 781. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy dejando percibir se lo abonan a ella. Y entonces le va a quedar los 250.000 pesos de más o los 100.000 y pico mil de pesos de más que le hacen falta, se lo van a aportar a ella. Veamos un ejemplo real. Yo sé que tanta teoría tiende a enredar y de pronto no eres muy bueno en los números y las matemáticas. Entonces, yo he decidido poner lo que es mi hoja real, mi promedio real, lo que son mis fórmulas reales sobre lo que a mí me falta para pensionarme y en cuánto quedaría mi pensión. Y aquellas complicaciones que encontramos cuando miramos las empresas. Entonces, como te das cuenta, yo estoy afiliado a esta empresa. No le voy a hacer mucho énfasis porque no es la intención hablar de ella ni vamos a concentrarnos en eso. Lo que me interesa a mí es mostrarte que yo llevo 574 semanas. Es decir, que en promedio me faltan 700 semanas para poder llegar a mi meta pensional. Eso más o menos. Si llevo 574 semanas en 16 años, significa que me faltarían otros 16 años para completar las 1,300 semanas si estuviera vinculado al régimen público. Eso indica claramente que no todas las empresas me cotizaron de enero a diciembre. Hay empresas que te dicen te renuevo cada tres meses. Coincide vacaciones, coincide Semana Santa y lo que hacen es regresa después de Semana Santa y te renuevo el contrato. Tú feliz. Lo que no te estás dando cuenta es que esa semana no te la están valiendo en la base de liquidación. Cuando nosotros hacemos el cálculo nos damos cuenta que en promedio las empresas vinculan 10 meses a su empleado, no 11 ni 12 meses. Por esa razón, tu base de liquidación y por eso tu pensión se está alargando. O sea, no quedas a 23 años, sino a 27, 28 años de trabajo. Y ahí entonces podrías hablar de tu monto pensional. ¿Dónde lo encuentras? Si te das cuenta, aquí yo tengo un monto de inversión. Ese monto de inversión tiene que llegar a las 170 si estoy en el régimen privado. Es decir, una pensión que me garantice que lo que yo vengo ganando me va a seguir o me va a servir o me va a aportar en los siguientes 20 años después de haberme pensionado. Este es el monto que yo tengo a la fecha. Este monto es el monto bruto. Aquí no están contando los intereses, no están contando el nivel de ganancia, ahí no están contando las inversiones que hacen con mi dinero para el momento en que yo me pensione pueda tener un monto superior. Este es el monto de lo que yo he aportado, el monto tácito, el monto blanco. Si yo quisiera mirar cuánto me correspondería si yo me fuera a pensionar en el día de hoy, entonces este monto probablemente se incrementa en un 30 o 40%. Sin embargo, vamos a mirarlo un poco más detalladamente. Aquí te puedes dar cuenta que aparece toda mi historial desde donde he venido trabajando. Regresemos un poquito, regresemos una. Entonces, aquí te puedes dar cuenta que están la empresa, está la Universidad de San José, están otras empresas que he venido trabajando, una serie de aportes voluntarios que he venido haciendo. Si te das cuenta aquí aparece mi nombre, Rafael Ángel Cepeda Campos. O sea, yo no solamente la empresa aporta, yo aporto, ¿cierto? O sea, yo gano por una serie de procesos individuales que llevo en mi cuenta y en ese sentido yo he decidido aportar voluntariamente a ello. ¿Yo lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer. ¿Tiene sentido en el régimen público? No tanto, porque es que en el régimen público a ti te corresponde es mirar si tienes los requisitos. Yo estoy en el privado, aquí me interesan son los montos. Entonces, yo aquí miro es que alcance el monto, no que alcance los requisitos, porque si yo no llego a las fechas o a los porcentajes programados por el monto, simplemente cuando me vaya a pensionar los montos van a ser bajos, que es lo que muchas veces pasa cuando el cliente llega o cuando la persona viene y me pregunta, profe, ¿qué hago? ¿qué es que me va a hacer pensión? Imagínate que yo gano cuatro millones y mi base de pensión va a quedar en dos quinientos, ¿cierto? ¿Por qué se presenta ese fenómeno? Porque no hizo aportes voluntarios, porque se quedó netamente con lo que hizo la empresa y más grave aún, mirámoslo en la siguiente diapositiva, más grave aún, encuentras empresas que a mí me ha pasado, encuentras empresas donde te aportan como si fuera el mínimo, cuando tú sabes que ganaste mucho más. En este caso, yo tengo esta reclamación con esta empresa porque me dijo puntualmente o le dijo al Estado que yo ganaba el mínimo cuando realmente ganaba tres veces el mínimo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? A mí me debitaron lo que era, pero al Estado le pagaron como si yo ganara el mínimo. Realmente, lo que hicieron fue, yo tenía que aportar el 4%, si ganara el mínimo sería 32 mil pesos y al Estado tenían que aportarle ellos 80. 34 más 80 eran 111 mil pesos y a mí me descontaron 150. Es decir, de mi plata pagaron salud y pensión y además de eso se quedaron con la diferencia. Por eso esta reclamación existe. ¿La puedo hacer? Claro, la hago ante el fondo de pensiones en que estoy vinculado. La hago ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia y Vigilancia de Control del Sistema Financiero. Y además de eso, si yo quisiera, también podría poner una denuncia penal porque aquí hay una clara defraudación al Estado. Por eso pongo mi caso. Porque esta empresa durante seis meses me cotizó lo que no era. ¿Eso en qué me habrá bajado? Ellos me decían cuando yo me di cuenta, no se preocupe, profe, esa plata se la devolvemos a usted y usted puede invertirla en lo que quiera. ¿En qué significa? Cuando yo hago el cálculo que acabas de ver, mi pensión pasó, si yo me fuera a pensionar hoy, de millón quinientos cincuenta a millón cincuenta mil. Es decir, perdí quinientos mil pesos porque ellos en seis meses declararon que yo ganaba el mínimo. Ahí es donde vas a darte cuenta que no es ninguna ganancia que te pongan a pensionar sobre el mínimo porque el Estado lo castiga y lo castiga caro. Bueno, actualmente, pues entonces puedes darte cuenta que ninguna de las otras compañías ha pasado exactamente lo mismo. Que si las compañías se quiebran, tu fondo de pensión no se daña. Nosotros sabemos que hay muchas de esas empresas han tenido que cambiar de razón social, han desaparecido del mercado, pero sin embargo el Estado es el garante. Ellos no pueden invertir tu plata, invierten los intereses que tiene el derecho de tu plata y es una cosa distinta. Nosotros en Colombia no corremos el riesgo que sí corren en otras partes de que si la empresa inversora llega a sufrir un colapso financiero, tú te quedas sin pensión. Bien, regresemos nuevamente a uno poco a la parte teórica. Yo digo muy alegremente lo que pasa es que si me fuera a pensionar hoy y surge inmediatamente la pregunta y la entiendo. ¿Usted se puede pensionar hoy? No. Usted no se podría pensionar porque no ha completado las semanas ni la edad. Pero yo hago ese cálculo es porque a mí me puede pasar un accidente laboral o me puede pasar un accidente personal. Dependiendo del tipo de accidente que yo sufra, yo sí puedo apelar a que esos montos se me tengan en cuenta y los montos va a ser sobre la liquidación actual que yo tengo. Entonces, si a mí me pasa algo, pues yo puedo exigirle si es una incapacidad laboral, si fue algo que me pasó dentro del trabajo, que la máxima de pensión sea el 75 o 80%. Ahora bien, si la empresa, si fue ya una responsabilidad de la empresa, no fue responsabilidad mía el propio de mi ejercicio de funciones, sino que la empresa incurrió en un error y en consecuencia a mí me pasó algo, yo puedo pedir que mi pensión sea el 100% del salario que estoy ganando. Pero, como toda actividad tiene un riesgo, yo puedo pedir que en cálculo de ese riesgo se me pensione en relación al 75%. Supongamos otro caso, pongamos a poner otro ejemplo, yo me caí por las escaleras pero no estaba en el trabajo, estaba en mi casa. Entonces, yo pido, como yo no puedo volver a ejercer, no puedo volver a trabajar, no puedo volver a cumplir las funciones que venía desempeñando antes y obviamente ha sido certificado por una junta médica nacional e internacional, perdón, nacional y regional, entonces, puedo pedir y solicitar que mi monto de pensión no esté al 65% ni al 60%, sino al 70% o 75%. Yo no puedo aspirar a lo mismo cuando es una incapacidad laboral, pero puedo pedir en relación a mi condición a que el monto sea el más alto, ¿cierto? A que mi pensión sea el monto más alto. Supongamos que yo llego a fallecer, la persona que es responsable, la persona quien va a quedar heredado ese tipo de pensión, habrá de cotizar exactamente esto. No sé si, doña Lerida, le han quedado suficientemente claras las inquietudes, he querido ser lo más explícito posible, estaría atendiendo en el foro todos aquellos que estén todavía con algunas incomodidades frente al tema y dos, sí voy a pedir el favor. Vamos a realizar lo siguiente. Primero, y vas a subir cuánto estás cotizando para pensión, cuánto quedaría tu monto pensional en el tiempo actual y si hoy te fueras a pensionar, ¿en cuánto quedaría tu pensión para el momento en que ya no estés trabajando? ¡Gracias!